Buenos días, soy el maestro Omar Gutiérrez. Continuando con la práctica del berlín, veremos ahora el ejercicio número 17. Este ejercicio igual que el anterior, estamos utilizando los dos dedos. Como les dije, un tono y medio tono recorremos. El siguiente ejercicio es práctica para ir desarrollando el movimiento del dedo y lo escuchando. Por eso el ejercicio es bastante, es un poquito más largo, es el doble. Lo voy a repetir dos veces. Ahora estamos haciendo, desde el anterior, negras. Eso con la final ya no hace tantas notas largas. Eso ya lo vimos, entonces ya tenemos que tener la práctica ya suficiente para empezar a ver negras, que es lo que estamos haciendo ahorita. Voy a continuar y voy a hacer el ejercicio número 17. ¡Gracias! 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 Ese es el ejercicio número 17. Ahorita el ejercicio que hice, se dieron cuenta, son frases que terminan con una blanca. Y en esa blanca hay que hacer retoma. No está escrito, pero hay que hacer la retoma del arco para volver a empezar. O sea que al final de los ocho compases hice esto. Hay que retomar. O sea, hacemos esto. Y volvemos a empezar con el arco hacia abajo. Eso sucede en el compás número 8 y en el número 16, que es para repetir. Así hay que hacerlo, hay que estarlo práctica y práctica, como les dije, para irnos acostumbrando a la sonoridad del cambio de las notas de un tono a medio tono. Muchas gracias. Así da todo por hoy. Zapopan, ciudad de los niños.